Música Nosotros emitimos un decreto el 0237 del 11 de mayo En virtud del cual se reglamenta el tema de los sepelios, el tema de los velorios Se autoriza a los familiares que lo soliciten realizar el velorio, la despedida o cualquier ritual que corresponda a sus creencias En el caso contrario que el fallecimiento sea por causa del coronavirus En donde la persona que fallece ha dado positivo en el examen o es sospechosa de coronavirus El decreto prescribe que tiene que darse una inhumación inmediata Si la persona ha fallecido en una clínica u hospital, esta solo tiene hasta 6 horas para mantener el cadáver Y no puede pasar de 6 horas la inhumación O sea que de raro nada tiene que observemos un sepelio a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3, 4, 5 de la madrugada Porque no puede permanecer el cuerpo más de 6 horas después del fallecimiento ¡Gracias!